Bien, José Pepe Dumolín, sacerdote en uso de licencia, ex párroco de Villahuay. Buenas noches. Pablo Olcese, ex sacerdote, docente. Buenas noches. Buenas noches, Daniel, y a la audiencia. Bueno, a ver, después de la denuncia que hiciéramos en torno a los excesos en el convento de Nogoyá, quisiera, digamos, lo que pasó, digamos, durante y después, ¿cómo lo miran? ¿Cuál es la opinión que le ha generado todo esto? Bien, en primer lugar, sin duda que, por lo menos lo que a mí me toca, de alguna manera, por estar más cercano y pertenecer a la diócesis, sin duda que estas cosas se comentaban desde hace mucho tiempo. Había muchos sacerdotes que venían haciendo mención de que algunas cosas irregulares pasaban ahí adentro. Sin duda, bueno, yo nunca estuve ni vinculado ni cercano al monasterio, pero bueno, era lo que uno escuchaba, digamos, así, en ese silencio a voces, o esos comentarios de pasillos a veces que se van realizando, y bueno, que hacían mención justamente a que pasaban cosas extrañas dentro de ahí del convento, ¿no es cierto? Pero lo que a mí me llama la atención de todo esto que salió a luz en la publicación y que quedó, de alguna manera, o totalmente confirmado por la cuestión de la investigación y demás, por lo menos lo que se pudo dejar trascender, es que es todo el tema de la manipulación. Yo creo que ahí está el centro de la cuestión. Hay un trabajo muy fino donde se va haciendo que la superiora, digamos, va ejerciendo ese poder, esa autoridad sobre el resto de las integrantes de esa comunidad que le va terminando, le va anulando la libertad, le va anulando la personalidad. Y yo creo que ahí está lo grave de esta cuestión, donde de alguna manera las hermanitas se van despersonalizando. Yo creo que ahí está el centro y la gravedad de todo esto. Yo siempre, en estos comentarios que he hecho estos días, digo que hay como una especie de, hay como un combo, como un paquete, donde está una autoridad mal entendida, la obediencia extrema de parte de las hermanas, y que lógicamente se lo proponen los superiores, está también el tema del pecado y del demonio, mal entendido también de una manera muy reductiva, de una manera muy infantil, podemos decir, y todo este combo, digamos, de cosas, lleva sin duda o desemboca o tiene como desenlace esto de la flagelación. También porque todo lo exterior o lo mundano es malo, o sea, hay toda una concepción un poco dualista también. Nosotros somos buenos, lo de afuera es malo, el cuerpo es malo, el alma es la que se tiene que salvar, o sea, hay falta mucha formación teológica, no se incorporan adecuadamente los elementos de la psicología actual que han avanzado, entonces hay mucha falta de formación y cosas muy mal aprendidas que llevan lógicamente a todo este cúmulo de cosas que han salido a la luz en estos días. Pablo. Sí, comparto plenamente lo del colega acá, lo estábamos charlando anteriormente, creo que lo más grave y el centro de atención tiene que estar puesto ahí, en la manipulación de la conciencia. El anularle de una manera muy tenue, muy subliminal, ir anulándole la libertad, de suerte que ellas crean que son libres y hagan cosas que en definitiva libres plenamente no harían. Creo que ahí está lo central y no por ahí en otra serie de prácticas que en otro contexto es para discutirlo y de otra manera. Creo que la situación es grave, yo me desayuné por la noticia en análisis digital, recién la profundicé con el testimonio de esta monja y el testimonio del fiscal Uriburo y confieso que, por una parte, siento mucha bronca, digamos, porque estas cosas siempre las he criticado yo en la iglesia. Recuerdo cuando yo entré al seminario de Paraná, año 80, 81, Tortolo era el arzobispo de Paraná. Esta era una práctica corriente en el seminario de Paraná. Y eso, que no éramos monjes, éramos simplemente seminaristas. Se usaba el silicio, había seminaristas que lo usaban, que nosotros los golpeábamos de profeso porque sabíamos que lo tenían puesto abajo de la sotana. Se flagelaban, etcétera, etcétera. Le comentaba a él que el mismo Tortolo, yo una vez manejando el auto de vuelta de Villaguay hasta el seminario de Paraná, el mismo Tortolo me preguntó si había aprendido yo a flagelarme ya, que le dije, no, bispo, yo no hago ese tipo de penitencia y nunca más me dijo más nada, ni me preguntó más nada. O sea que eso es una práctica corriente. ¿Y por qué aludo a esto? Porque los sacerdotes salieron ahí, hubo muchos sacerdotes que tenían esa mentalidad. Y cuando hablamos de manipulación dentro de un convento o parte de la Madre Superior, pero detrás seguro hay sacerdotes con una mentalidad que le inculcaron esto. y que creo que tienen su cuota de responsabilidad. Y esto es muy doloroso, por una parte. Pero por otra parte todo esto me genera, no sé si bronca o amargura, porque a raíz de esto es como que se ha metido todo en la misma bolsa y se ha desvalorizado un montón de cosas valiosas. Yo en estos días he escuchado de periodistas o pseudo periodistas, cosas como que esa vida en un convento, esa vida de oraciones, perder el tiempo, que salgan a trabajar. Es como mirar desde la no fe cosas que tienen que ver con la fe y que yo las comprendí de adentro. Y entonces la necesidad de aclarar y distinguir precisamente por el bien de las que tienen una vocación sana, una vocación de conservación. Entonces creo que el valor de esto es precisamente, como creo que lo decía en una parte en el reportaje esta monja, para si queremos la casa en serio, entonces necesitamos limpiarla y sacar estas cosas de la luz. Pero poniendo el acento precisamente a las cosas, me parece a mí que hay que poner el acento, como es este tema de la manipulación, manipulación de las conciencias, de las voluntades, inculcar de manera sostenida. Bueno, insisto, lo conocí en el año 80, todo eso porque lo vivíamos en el seminario, de los sermones, de muchos colegas míos pueden atestiguarlo. Es una constante y por eso nos revelamos nosotros y nos terminaron echando. Pepe, la reacción del arzobispado paranaense entiendo que no te sorprendió, digamos, pero ¿cómo considerás que sigue esta historia, digamos, entre lo que dice el arzobispado, lo que puede avanzar la justicia, ¿cuánto puede servir esto para cambiar algo de esto que se denuncia, digamos, como, porque incluso hasta podemos correr un poquito eso del silicio y el flagelo, hablemos de los castigos, digamos, ¿no? O de lo que ustedes dicen en cuanto a la manipulación, ¿cuánto, sirve esto? Y bueno, eso es lo que uno espera, digamos, a mí lo que me llama la atención y lógicamente no es la primera vez, digamos, que me sorprende la actitud del obispo, como yo titulaba hoy la columna, patear la pelota fuera de la cancha, o sea, ver el problema afuera como un ataque a la iglesia, como que el problema, digamos, está afuera, no, acá tenemos que prestar atención y decir, a ver, el problema lo tenemos adentro, adentro de la iglesia, es como que esto nos implosiona desde dentro, entonces no podemos buscar culpables afuera, porque si no, estamos con la misma actitud de lo que sucede en el monasterio, entonces yo creo que esto tiene que servir justamente para un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, tendría que servir para revisar ciertas cuestiones que se hicieron mal, se siguen haciendo mal, y lógicamente tiene que servir para hacer una revisión en serio de muchas cosas que se realizan en la iglesia, muchas actitudes, muchas prácticas, que sin duda no se condicen con el seguimiento de Cristo, con el Evangelio, entonces creo que tiene que ser esto una oportunidad, no buscar el culpable, sino encontrar alternativas de solución para el crecimiento y el fortalecimiento de la iglesia, pero creo que no lo alcanzan a ver a esto, y por eso las declaraciones en la conferencia de prensa tratan de minimizar la cosa, de buscar culpables, de correr el eje, de descentrar la cuestión, justamente para no mirar de lleno el problema, y justamente no se lo quiere mirar porque son parte de esa historia, como recién decía él, han sido formados y han sido formadores de conciencia también en ese estilo, en ese modo de comprender la iglesia y la praxis de la espiritualidad también, entonces sin duda que para ellos es difícil y es incomprensible verlo de otra manera, ¿por qué? porque lo entienden así, lo viven así y lo quieren seguir viviendo así, entonces no sé si va a haber un cambio, ojalá que el cambio no venga lógicamente del obispo por la forma de pensar o llevar adelante que tiene, pero sí tiene que venir desde los laicos o desde los conventos religiosos, demás, yo creo que se tiene que dar toda una apertura, un diálogo sobre todo con lo que va proponiendo el Papa Francisco a través de los documentos, de sus acciones concretas, de sus mensajes, de sus homilías, bueno yo creo que eso es lo que tiene que ir internalizándose, hay muchos documentos muy lindos, muy interesantes del Papa Francisco que tienen que ser incorporados y puestos en práctica, lógicamente por todos los integrantes de la iglesia y bueno, yo creo que ahí están las herramientas y las bases para un cambio, ¿no es cierto? Entonces el cambio no lo debemos esperar desde arriba como decimos a veces desde el ámbito de la política, sino que también desde la comunidad, desde las bases, poder ir generando y gestando cosas que sirvan para un cambio mucho más profundo. ¿Cuánto coincidís con todo lo que plantea? Totalmente, no, no, totalmente, lamentablemente en iglesia a veces por experiencia, estuve muchos años muy de cerca, digamos, y sigo compartiendo la fe y compartiendo la iglesia desde otro lugar, pero lamentablemente es como que si no hay una ley que te ponga que te diga esto es así, hay muchas enseñanzas de Francisco, del Papa, que mientras no esté legislado, ¿viste? Muchos son como y bueno, son un gesto más y están al espera que venga otro que tire todo para atrás un montón de cosas. Porque si de verdad, como decía él, prestamos atención a sus gestos y ciertas actitudes, y bueno, ya está, eso tiene que ir generando un cambio, un cambio de mentalidad. No solo para este caso en cuanto a las vivencias de las comunidades, de estas comunidades que son más cerradas y con esta mentalidad, te diría, enfermiza, hay mentalidades que son verdaderamente enfermizas, sino también respecto al clero en general y la vivencia de toda la comunidad eclesial. Hay dentro de la iglesia católica siempre existido, hay grupos de poder también y con fuerte poder económico, ¿está? Y que a ellos les conviene por ahí este tipo de mentalidad, ¿me explico? ¿está? donde la repercusión social y el compromiso social del mensaje y todo no les interesa para nada, prefieren ¿está? un grupo así quizás hilado, cerrado y que no perturba para nada los negocios, ¿está? Este, como dice la canción de Serrat, yo financio sus bienes temporales y yo tramito mi salvación eterna, entonces, jala ahí y que pase no les interesa. pero si prestamos atención a las enseñanzas de la iglesia hoy en todo sentido, insisto, no solo lo que está legislado, que hay que hacer, sino los gestos, el espíritu, la letra mata lo que da vida es el espíritu, entonces el espíritu de la iglesia hoy y va por otro lado, ¿ah? una iglesia abierta, una iglesia cercana a la gente, una iglesia dentro de la gente especialmente cercana a los que menos tienen, es decir, como decía el carnal Martín, una iglesia no solo para los pobres, sino de los pobres, con los pobres y como los pobres, lo cual implica un cambio total de mentalidad, donde se respeten todas las vocaciones, alguna más de consagración, de entrega, de oración, otra más de servicio, a la gente, pero todo sumando para el mismo lado desde la libertad, del respeto a la libertad, de la no manipulación, desde el respeto a la felicidad del otro en definitiva, ¿ah? Porque si no son felices evidentemente que de Dios eso no es. Y si esa felicidad es forzada, menos que menos va a ser de Dios, ¿ah? Son los signos de que Dios va pasando, ¿ah? Pepe, ¿y por qué le 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 les cuesta tanto a a los sacerdotes de... porque yo no yo no he yo no he escuchado, no he leído, no he visto a ningún cura hacer planteos, digamos, decir, bueno, quizás esto deba servir porque en el medio hay víctimas, digamos, ¿no? Pero eso no ha pasado, del jueves acá no ha pasado, no, no, no se han escuchado voces, o sea, ¿y por qué? Y mirá, lo mismo pasó con lo del caso Ilarraz, con lo del caso Moya, es como que frente a una situación de este tipo que genera, digamos, cierta repercusión o que saca a la luz temas que son muy delicados, muy graves y que son delitos incluso, en vez de, como decíamos hoy, lograr una apertura, un saneamiento, se busca replegarse, se cierran frente a todo esto, se abroquelan, se siguen mirando más, se ensimisman en vez de buscar la apertura, digamos, entonces hay como una reacción negativa en este sentido porque no se pretende buscar, digamos, o ponerse del lado de la víctima del que sufre, sino que se empieza a mirar solamente el aspecto de eclesial, podemos decir así, que queda debilitado, entonces el acento se pone solo ahí. Un poco retomando con lo que charlaba recién anteriormente, alguien me comentaba los otros días qué cambió en las parroquias concretamente desde que asumió Francisco. Nada. Evidentemente, no cambió nada, entonces me decía ¿qué cambió? Nada, me decía esa persona. Entonces, ¿a quién le está hablando el Papa? A ver, no está hablando a todos, entonces todos tenemos que tener una actitud de cambio, ¿no es cierto? pero sin duda que el cambio exige renuncia, exige repensar muchas cosas, exige cambio y bueno, muchas veces a la iglesia le cuestan los cambios, le cuesta asumir cosas, es mucho más lento el dinamismo, el motor de los cambios de la iglesia son mucho más lentos que en otros ámbitos, ¿no es cierto? justamente porque es una institución que tiene tantos años que repiensa, que revela la historia, que la integra y la contempla que muchas veces pasa muchísimos años hasta que logra modificar ciertas actitudes, ¿no es cierto? y porque en la iglesia que es algo que a mí lo aprendí desde chiquito, digamos, en la iglesia se trabaja a nivel de las conciencias, por ahí en otro trabajo, en un profesorado, en el Quineriel, no, pero cuando vos trabajás en iglesia siempre trabajás a nivel de las conciencias, trabajás a nivel de lo más sagrado que tiene el ser humano, por lo tanto vos ahí tenés que entrar como decía de rodillas pidiendo permiso, es un sagrario, tenés que respetarlo, porque puede hacer mucho bien o puede hacer mucho daño, yo, a mí lo que me duele es, a veces cuando miro sacerdotes ya mayores de edad que les cueste cambiar, no que lo justifico, pero yo lo entiendo, casi yo siempre digo en una imposibilidad metafísica de cambiar, ¿está? porque ya en la conciencia le encajaron algo y ya está, quedó abroquelado ahí, sacarlo, es como obrar forzadamente, no son ellos, lo que me llama la atención es que los sacerdotes jóvenes les cuesten estos cambios, esto sí, esto sí es preocupante a veces, está, un cura mayor, bueno, ¿y por qué? creo que por esto, porque se trabaja a nivel de las conciencias, esto no solo en la iglesia católica, nada, en la religión, es decir, trabaja a nivel de las conciencias, entonces, guarda lo que se mete adentro durante un periodo prolongado de meses, de años, y cómo se lo metiste, eso quedó y queda fuego, ¿viste? entonces después, y cuesta mucho, porque si eso fue equivocado, cuesta mucho sacarlo, ¿está? un poco, la parte del sistema, una persona que entró a un convento y le está diciendo esto es satán, esto es satán, eso quedó, quedó a fuego, ¿no? esa chica cuando habló con vos, no lo dijo, pero, cuando se quiebra, yo dije, seguro que le vino a la mente que le estaba fallando a Dios, claro, y eso fue lo que respondió, y la quebró, ¿está? porque está grabado a fuego, está grabado a nivel de la conciencia, por eso hay que tener tanto cuidado, esto vale para todo, vale hasta para el psicólogo, incluso todo aquel que trabaja a nivel de la conciencia, ¿está? muy delicado, muy respetuoso, respetuoso los procesos, no, fundamental, clave, insisto, me llama la atención que a los jóvenes les cueste tanto. Y a la, particularmente, digo, no conozco la realidad, pero por lo menos con la diócesis de Paraná, lógicamente que la, la cuestión esta más tradicionalista, digamos, ha marcado mucho más, ha arraigado arraigado mucho más, digamos, todo el tema. Mucho más que la diócesis nuestra, sin duda. Todo el tema de la, de la derecha, de estas cuestiones mucho más, de las tradiciones y todo esto que ha hecho mucho más, ha marcado mucho más a fuego, pero yo digo, hasta dónde llega la cuestión ideológica, ¿no es cierto? Que a veces, por seguir una cuestión ideológica, se terminan siguiendo personas, de acá, de la diócesis de Guayuachú, hubo algunos seminaristas que se fueron a estudiar a Paraná, en la época que Puigueri era rector, porque se aseguraban de esa manera una cuestión mucho más ortodoxa, digamos, en la formación. Sí, totalmente. Entonces, a ver, eso es terrible, porque no se está siguiendo plenamente, digamos, el evangelio, sino que se está siguiendo un estilo, una ideología, una persona, y eso es muy delicado. Y en esa misma época, varios que fuimos a Paraná, le dijimos al obispo, o nos saca de ahí, o nos vamos, nos vamos a la diócesis, porque experimentábamos esto, la anulación de la persona, y no era un convento, es tremendo. Sí, sí. Es como te ibas anulando. Y eso sucedió en la época de Tortolo, con todos los que fueron a estudiar, digamos, siguiendo esa ortodoxia, sucedió, ya te digo, en la época mucho más reciente, ahora de estos últimos años, en los que pudiera el rector, y con este mismo estilo, digamos, de formación, esto mismo que por ahí se plantea, lo que pasa es que por ahí en el seminario se nota menos la cuestión de la manipulación y todo esto, pero sin duda que son cuestiones que están presentes, porque se va queriendo justamente contener o hacer que la persona permanezca en la institución, justamente con este mensaje de que el sacerdocio, en este caso, es una cuestión súper importante, trascendente, como única, digamos, como única vía de salvación y que lo de afuera es malo. O sea, también está ese mensaje. Por eso digo que hay que repensar mucho la teología, sobre todo, la teología desde la encarnación de Cristo. el mundo no es malo si Cristo no lo asumió justamente para redimirlo. El cuerpo no es malo si Cristo asumió justamente el cuerpo. Entonces, digo, por ahí la teología digamos, está viciada, contaminada con ciertos principios que no se han allornado, digamos, con una sana teología, con una sana reflexión y esto lleva a una espiritualidad viciada. Y ahí está lo grave, lo delicado, porque por ahí nos formamos la cabeza de una manera, pero eso no baja a la praxis, digamos, de la espiritualidad y de lo concreto de todos los días. Entonces, hay como un desfasaje, un doble discurso, un doble mensaje, donde una cosa es lo que yo sé y lo que yo estudio, pero otra cosa es lo que rezo y lo que vivo, ¿no es cierto? Bien, Dumolino, gracias por la presencia, porque nos ayudaron a entender y a pensar un poco sobre qué está pasando. Nos vamos a la pausa, después, aquí con nosotros, entiendo que ya debe estar Lisandro Viale.